Una consulta sobre Clara Punsatí. Esta responsable política que está siendo investigada por parte del juez Llarena por su responsabilidad en los hechos del procés fue detenida ayer en Barcelona por parte de los Mossos de Escuadra a requerimiento del alto tribunal. Una vez se la condujo hacia la Ciudad de la Justicia y a requerimiento del propio juez Llarena, se le preguntaron una serie de hechos. Una vez se había informado de sus derechos constitucionales, Punsatí se negó a declarar. Gracias a esta indagatoria, ahora el juez Llarena da por concluido el sumario y lo eleva a la sala segunda para su enjuiciamiento.